Si no creyera en lo más duro, si no creyera en el deseo, si no creyera en lo que creo, si no creyera en algo puro, si no creyera en cada herida, si no creyera en lo que rompe, si no creyera en lo que es como hacerse hermano de la vida, si no creyera en quien me escucha, si no creyera en lo que duele, si no creyera en lo que quiere, si no creyera en lo que lucha. ¿Qué cosa fuera? ¿Qué cosa fuera? La NASA sin cantera, una masa y fecho de cuerdas y tendones, un revoltijo de carne con madera, un instrumento sin mejores pretensiones.